Bienvenidos queridos amigos a nuestro episodio 18 de este itinerario de 39 días con la reina de la paz estamos en toda la mitad bueno un poquito más más menos de la mitad mentiras pero estamos ya llegando a un punto digamos de un conocimiento verdad de un conocimiento de de estas apariciones y del mensaje de nuestra señora hoy quiero que conozcamos la figura de otro sacerdote relevante en todo este proceso el padre Slavko Barbaric el padre Slavko es franciscano fue franciscano un hombre poco común que viajó por todo el mundo difundiendo el mensaje de paz y de reconciliación nació el 11 de marzo de 1946 ingresó en la orden franciscana el 14 de julio de 1965 y fue ordenado sacerdote el 19 de diciembre de 1971 estudió en sarajevo en gras y en friburgo después de cinco años de actividad pastoral en la provincia de jersegovina en 1978 continuó sus estudios en friburgo donde obtuvo el doctorado en pedagogía religiosa y el título de psicoterapeuta fue trasladado oficialmente a medjugorje en 1983 a petición del obispo pavao zanik de la diócesis de mostrar dubno de quien depende medjugorje fue el alma y el corazón del movimiento de paz que inició en medjugorje estaba dotado de grandes cualidades conocía idiomas capacidad por para comunicarse con la gente formación sencillez preocupación y cuidado por los necesitados una energía inagotable diligencia y sobre todo devoción humildad y amor esa fue la esencia de su vida con la oración y el ayuno llevar las almas a dios a través de maría reina de la paz desde el inicio de su actividad en medjugorje comenzó a dedicarse a su trabajo literario escribiendo muchos libros de contenido espiritual oren con el corazón dame tu corazón herido celebre en la misa con el corazón en la escuela del amor adoren a mi hijo con el corazón con jesús y maría en el gólgota hacia la resurrección todos estos libros han sido traducidos a 20 idiomas también escribió artículos en numerosas revistas junto con esto habló incansablemente a los peregrinos dirigió adoraciones eucarísticas las oraciones ante la cruz el rezo del santo rosario en el pot burdo y la devoción al santo viacrucis en el crichevac dirigió encuentros anuales para sacerdotes y jóvenes en la casa provincial domus pachis y seminarios de ayuno y oración debido a este trabajo fecundo con los jóvenes y los cursos de oración que los estudiantes aceptaban extraordinariamente el régimen comunista de entonces lo persiguió incansablemente al inicio de la guerra de los balcanes en bosnia jersegovina el padre slavko permaneció en medjugorje debido a los grandes daños de la guerra fundió fundó y dirigió una institución para la educación y el cuidado de los desamparados llamada aldea de la madre las ayudas mundiales que recibía las encauzó en dos fondos fondo para ayuda de los caídos en la guerra de liberación de la patria y fondo de amigos de jóvenes con talento para ayudar a jóvenes estudiantes falleció en medjugorje el 24 de noviembre del año 2000 a las tres de la tarde después de haber terminado la oración del viacrucis y después de 18 años de trabajo por hacer conocer los mensajes de la reina de la paz la santísima virgen en el mensaje del 25 de noviembre del año 2000 confirmó que el padre slavko estaba en el cielo y que intercedía por todos y hoy vamos a escuchar un breve mensaje que tiene que ver con el padre el padre dios a mir llana el 18 de marzo de 1996 le dijo nuestra señora tengan un corazón justo e inocente de manera que yo los pueda llevar a su padre porque el hecho de que yo esté aquí es una manifestación de su gran amor oremos enséñanos señor como el padre slavko a trabajar incansablemente por difundir tus mensajes y también danos la gracia de ir al padre del cielo por medio de maría amén que el señor los bendiga y los acompañe en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén